¡Nehmet! ¡Rápido! ¡Vamos con los hijos del sultán! ¡Rápido! Señor, señor, hay un incendio en el palacio. ¿Un incendio, dices? Se incendió una habitación en el harén. ¡Mustafa! ¿Dónde estás, hijo mío? ¡Nehmet! ¡Los hijos del sultán! ¡Debo entrar! ¡Por favor! ¡No! ¡No entre! ¡Nehmet! ¡No! ¡Atrás! ¡Nehmet! ¡Basta! ¡No! ¡Mustafa! 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 ¡No puede ser! ¡Sultana! ¡Mustafa! ¡Por favor! ¡Quiero a mis nietos! ¡Rápido! ¡Mustafa! 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 No, no. ¿Estás bien, querido? Mi querido Mehmet. Gracias, Allah, porque ya están a salvo. Ya estás bien, querido. Ya, mi amado, ahora estás a salvo. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Zumbul. ¿Qué ocurrió? Señor, nadie salió herido, no se preocupe. No tuvo consecuencias graves. Gracias a Victoria, ella salvó a sus hijos. Cuando vi que había fuego, tomé a los niños y corrí. Yo sé quién fue el que hizo esto. Tu hijo dejó caer la vela. ¿No es cierto? Ella dijo que lo hagas. Él nunca haría eso. Me envenenaste una vez. Pero fallaste. Y ahora es el duro. ¡Insolente, no grites! Respeta tus límites. Toma a tu hijo y ve a tus aposantos. No te fue. No te fue. No te preocupes Solo me importa Que estés a salvo No comencé el incendio Lo juro Lo protegí Amo a mi hermano Mehmet Buen trabajo, Mustafa ¿Ven cómo el héroe protegió a su hermano? No Así se hace, Mustafa Protege siempre a tu hermano Los invitados se marchan Llévalos a la puerta, Daye, por favor Vamos, muchachas, muévanse Vengan a trabajar Maite Mi señor, mi hijo yo estamos asustados. ¿Por qué me regañó antes? ¿Qué hice, mi señor? Ven aquí, Nurhan. Con cuidado. No merezco que me dé la espalda. Si solo supiese lo que esa mujer me dijo. Esa mujer se llama Maide Bran. Y ella también es mi esposa, Hurran. La madre de mi primer hijo, por si se te olvida. Pero pensé que usted ya no le hablaba. Mi problema con Maide Bran es personal. Nunca te perdonaré por lo que hiciste. Le ruego que no me deje sola. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina